Carbonero se llama este toro de Rancho y Tesoro Carbonero y el consentido de Santiago Apuala Guajeca Vamos a verla pasar de película Eso es lo que juega recio, que juega a ras de piso, que cambia de dirección pronta y precisa Y bueno, así que vamos a verla y a ver a este consentido, tratar de aguantar Y bueno, échale chaparrito, échale, vámonos que ya nos vieron Concentido de Aguana Sobre la carga Así desde arriba el escenario, acorde efectivo y aquí chaparrito a cuento de Puzar el Río A punto de Cualicardia, aquí está, la conexión de que saca con cuento Aparido la caja Se lo llevó el Carbonero Impresionante su salida, se los había dicho Se los había terminado, quien se pone